Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien amigos, en este vídeo les voy a mostrar lo que son las medidas en pulgadas Desde 0 pulgadas hasta 1 pulgada, media pulgada, 3 cuartos Como dividimos esto simplemente en la herrería O sea, como lo utilizamos y como lo aplicamos Se los voy a mostrar Hay mucha confusión de repente en saber ¿Cuánto es 1 cuarto? ¿Cuánto son 3,16? Bueno, aquí se los voy a mostrar de una manera muy sencilla y muy básica Vamos a llegar hasta medidas de 16 avos Que es lo mínimo que podemos hacer de repente en la herrería Medidas más pequeñas de eso no lo solemos hacer tanto en la herrería Es algo más específico para todos y ese tipo de cosas Algo más exacto No digo que no seamos exactos nosotros Simplemente que llegamos hasta 16 avos y nada más Entonces ya tenemos listo el pizarrón Vamos al pizarrón y le mostramos lo que es la pulgada completa Y cómo lo dividimos Bien amigos, aquí tenemos dividida una pulgada completa Recuerden que las pulgadas son fracciones Así de sencillo lo vamos a ver Del 0 a 1 es un entero Entonces media pulgada sería la mitad de nuestro entero Un cuarto sería una cuarta parte de nuestra pulgada Y un octavo se divide en 8 Aquí vamos a encontrar diferentes medidas Si nos vemos obviamente a media simplemente vamos a encontrar una A cuartos sería un cuarto y tres cuartos En octavos sería un octavo, tres octavos, cinco octavos y siete octavos Aquí tiene que ver mucho en que no podemos decir Bueno, este es un octavo, serían dos octavos Bueno, no decimos dos octavos, decimos un cuarto Ok, igual, tres octavos sería uno, dos, tres octavos Ok, así es como tomamos nosotros las medidas Muchos materiales los van a encontrar en medias pulgadas Sería un y media, dos y media, incluso dos un cuarto, dos tres cuartos Dos un octavo, esas medias no se van a encontrar Regularmente encontramos cuartos medios y tres cuartos En muchos de los perfiles de nuestros amigos de Plamsa Entonces, estas son las medidas más frecuentes Ahora bien, las medidas de un octavo, tres octavos, cinco octavos, siete octavos Regularmente lo encontramos en materiales sólidos Que pueden ser cuadrados, redondos, entre muchos otros materiales Y vamos a pasarnos a los dieciséisavos Estos regularmente ustedes lo van a encontrar en medidas de brocas Es muy común Y también en medidas de lo que serían llaves Llámense llaves inglesas, hay muchas medidas de llaves Bueno, vamos a encontrar muchos de estas medidas Recuerden que vamos a partir desde un dieciséisavo Que es un dieciséisavos Si vamos a sumar es uno más dos En vez de decir dos dieciséisavos Vamos a decir un octavo Aquí sí, tres dieciséis Y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro octavos Que es igual a un cuarto Aquí tenemos la medida Si son cinco, cinco dieciséis, siete dieciséis Y así sucesivamente hasta llegar a quince dieciséis Y después a completar una pulgada Como les dije, estas medidas no son tan comunes Que vengan en las cintas de medir Lo que se van a encontrar es cuartos, medios Y tal vez tres cuartos Y estas medidas nosotros las sacamos dependiendo la cinta Todas las cintas vienen de esta manera Las rayas o las líneas más grandes Dividen nuestros enteros La línea que le continúa de altura Es medios, cuartos Y después vienen octavos Así es como vamos a encontrar las medidas En lo regular En nuestros perfiles Y también en muchos de nuestros materiales Y así amigos Concluimos el video de esta semana ¿Qué les pareció? La verdad es que es un video Al punto, concreto Sin tanto rollo Como suelo útil De repente suelo hacer en los videos Como les mencioné Y recapitulando un poco lo del video Medidas en dieciséisavos No las vamos a encontrar en medidas para brocas Es muy común Tornillos Y medidas para llaves mecánicas Es dieciséisavos Obviamente que también medias y tres cuartos Pero son medidas más pequeñas Ahora En las medidas de tres octavos De siete octavos Cinco octavos Tres cuartos Solemos encontrarnosla más en materiales sólidos ¿Qué quiere decir esto? Materiales sólidos Llámese redondos Cuadrados Ángulos Algunos tubos pequeños Medidas interiores y exteriores Eso lo vamos a ver más adelante En un próximo video Entonces Esas son las medidas Ahora Las medidas de media pulgada Un cuarto Tres cuartos Las solemos encontrar mucho más En perfilerías Como los perfiles de nuestros amigos de Plamsa Que son perfiles De media pulgada De tres cuartos De una a un cuarto De una y media De una a tres cuartos Así es como encontramos muchos de los perfiles De nuestros amigos de Plamsa Entonces Quería un poquito darles contexto De lo que son todas las medidas El video está hecho Más concretamente hablando De lo que es la división en pulgadas Obviamente para que ustedes tengan en cuenta Cómo dividimos las pulgadas Y cómo sacar medidas Y sobre eso Pues vamos a hacer un próximo video también Hablando en milímetros Porque sé que mucha gente en Latinoamérica Que nos ve Utiliza milímetros En el caso de nosotros Trabajamos más en centímetros Y trabajamos en pulgadas Entonces En un próximo video Vamos a hacer una conversión De pulgadas A milímetros Aproximados Y cómo medimos En otros materiales también Así que Espero les haya gustado este video Pues nada amigos Si les gustó el video Pues les encargo Un pulgar arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto ¡Gracias!